¡Ey! Solo te veo, solo te deseo ¡Ey! Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te cortes y las alas Este es su fola, este es su soñar Ya no te creo, ya no te deseo ¡Ey! Solo te veo, solo te deseo ¡Ey! ¡Ey! Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Yo sé, pero lo sé Sé que no, sé que no O sé que solo, sé que ya no soy beats Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Almost like it leий Anybody can misspe all these guys next time, lende ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!